Esto es la avanzada, vámonos Vosotros modo, oye que te estás muriendo wey Yo, no Miau, 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 miau Tal cual, estoy modo Me pica la boca de barba que tengo Estas muy lejos Venirse Soy de daño mas muerto Oye Eloy Me has tropellado a Eloy Te has tropellado a Eloy Oye wey Podes ir en moto Oye una cosa Que? Es el anja y no la naranja ¿Como? ¿Como? Este es el anja que tengo yo Eh, si What? Porque es rojo Escuchame, si es rojo lo quiero A ver Es el anja wey A ver, a ver, a ver Me lo voy a poner yo también Ah, es verdad, ahora es rojo Wey Me gustaba menos en la naranja wey No, no, el ojo no esta mal ¿Eh? No, no, el ojo no esta mal No, el ojo no esta mal la verdad No, no, escuchame, me lo he puesto hasta yo, escuchame Es que en naranja me daba un poco de... Pero, pero en rojo si, es mi numero favorito, sabes? En rojo es mi numero favorito wey Y en tres es mi color favorito wey No opinen wey No opinen Eh... ¿Por qué coño ha aparecido aquí? Ahm... Ahm... Comí No te escucho La Ciencia Ah Eh... ¿Donde estas tu? Lo que pasa es la misión ¿Eh? Misión encargo de las planicias Habla con el capitán Nero Si, pero tu... ¿Donde has aparecido? Eh... A la sala occidental ¿A cuánto estas de la misión? A... 25 metros Vale, nosotros a 600 La joya Es la joya Piuuuuuum 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 Hola, buenas No, wey... No, wey... De nada De nada Transporte Ir Vale Me doy cuenta de que... En este... Submundo Hay... Empresa de motos Muy... Poco variada Que por lo que sea Hizo... Una moto Y literalmente La fue replicando Porque todas son rojas Y todas son iguales Como que no se puede flotar Yo no quiero flotar Yo quiero... Saltar Ah, bueno... 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 Como? Toma... Ah... No, no... Ah, bueno... No... 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 Por culpa de los güeyes Que? WEEE ¡Passo! ¡Que voy a hirviendo! ¿Por qué no dispara? ¡Passo ya que estoy! ¡Esa es! ¡Talar! Bueno, a ver, comidas, comidas ¡Passo! 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 Que sí, que puedo mejorar mi casa, ya lo sé Vale eeeh ah ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo has conseguido ese arma? Con lo que va a ser animal ¿Éste, con lo que llega? Este, con la pericia, ¡así! Claro, del porcentaje Pero, ¡pero sí hace lo que estábamos hablando antes también! ¡Increíble! ¡Claro, güey! Toda más que tú ya lo tienes como tal ya puedes ponerlo con el nivel negro ¡Ó dice! Claro... Hay una misión que te como que explica el tema de la pericia Es por eso por lo que quiero hacer decisiones, para desblocarla. Pero si ya tendrías que tenerla. Si, pero para que me la explique, porque a lo mejor tengo que hacer algo concreto con esta pericia en concreto. Es que es la pericia de liarse de Tilos. La mía tiene un poco más de intrigo. Es curar gente. Yo quiero ser médico también. Yo me quedo como asalto, no os preocupéis. ¿Cómo? Yo me quedo como estoy. Ah, por cierto, ya tengo el chalequito. Yo en cuanto llegue a mi base, wey. A ver, wey, joder, el chaleco es muy bien malo. No tengo tiempo aquí. Cuídalo. No tengo tiempo aquí. No tengo tiempo. un gol de bueno No sé por qué ha cambiado de color esta roja, le sienta mucho mejor. Vale. Es que justamente me pillaste recargando. Ay, que viene. Vale, ahora me quito el chaleco, ya no me quita vida. ¿El chaleco se recarga? Eh, yo tengo que decir si no me he pegado mucho el rato, pero cuando acaban de pegado, tengo que pegarlo. En plan... Si no se recarga, te voy a que haga alguna cosa, que te voy a que haga más calesco, ¿sabes? Ah, sí, sí, se recarga, sí, se recarga, sí. Ah, pues tío, entonces estás muy bien. Pues sí, lo veis. Póndale, no pongo el muelo, güey. Póndale, no pongo el muelo. Póndale, no pongo el muelo. Póndale, no pongo el muelo. ¿Yo ir recargando muelo? Ya me cago, eh. Pues ahora, a por lo tocho. Vamos, troncito. Voy a esperar un poquito más, a ver si puedo recargar la venida. Que lo oí. Si yo me pongo la pericia de la minigun, ¿ahora? Tendrán que dar la minigun. Ah, güey. No puedo hacerlo en mitad de esto, eh. Claro. Claro, piensa en todo. Yo quería romperle esto. De repente lo matamos entre los tres con la minigun, ¿sabes? Literal. ¿Cuánto te queda? No, es que está recargando la minigun. Está recargando la minigun. Está... Está recargando la minigun. No, es mi libertad. Oye, lo de curarte, no, no. Tú te la sabes, ¿no, güey? Oye, güey, ¿por qué justo lo pones ahí, entonces? Pero si tú no necesitas curarte. ¡Mira, ya está! ¡Toma, lo pillo! ¡Mira tú qué flow llevo! ¿Qué? ¿La ropa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, pero con la boina, mirad qué puto flow. ¿Qué boina? ¿Tienes el traje de baño? No, estoy con la boina. No, tienes el traje de baño. ¿Para ti? Que no. Que sí. Bueno, para vosotros, ¿vale? Claro, por eso digo, en plan, para ti. Mira, ok. Ya estoy viendo tu directa, te quedas muy guapo, pero es que nosotros vemos tu traje de baño. Pero es que él tiene puesta, güey. Mira, lo he mandado por él, este. Tiene nuestro traje, pero... A ver. Ay, qué guapo. Pero yo quiero una boina. Yo también, güey, pero no lo quieren, güey. No, no, si la boina... Que lo conseguí por ahí, la boina. No sé cómo. Yo puedo ser... ¿Puedo ser un payaso? Voy a ser asesino, güey. A ver, yo me puedo poner un gorrito emo. Me puedo poner un gorrito emo. O me puedo poner una cinta en el pelo. Yo puedo ser un baquelo, pero como yo pongo... Claro, se me vean un beso, pues... Claro. Es que las dos... O sea, la única parte de arriba que tengo, me queda muy mal, güey. ¿Dónde te traje? ¿Para qué a esto? A ver. No, no se me ve. Nada, no se me ve. No. No. No se si por la misma, no. Es posible. Porque... Te... Te quita y te pone ajustes. No todas las prendas, pero algunas sí. No son... Cuando queráis. No, cuando este hombre lo tenga, güey. ¡Hola, buenos diablos! Pues sí, también jugamos a Stu. Es que a qué no jugamos. En de verdad. Que luego estamos lejos. Claro, le tomo. ¡Ay! Esa es la última cosa que necesitamos. ¿Qué pasa? Que estaba en los ajustes, wey. Y yo. ¡Ven a por mí! ¿Cuánto me quitas? Me voy a jugar con esto. Ah. Desde aquí arriba, la vida es tan bonita. Es que pa'l daño que hace, en verdad. Yo es que hago el mismo daño de cerca que de lejos. No, que pa'l daño que hace este hombre, tío. Ah, ya. No. Dale, wey. Uy. ¿Cuánto? ¿Cuánto pasó? Pero... Yo creo que... Nosotros alcanzaremos en cada un nivel alto de... ...de esta gente. Yo, es que, en verdad, no me acuerdo. Ay. Acá está el 7. Lindos. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Estamos MerECや los Years pa'los. Un segundo. Un segundo. El segundo reto. El segundo. Gracias.